¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas personas entran acá? Sí, 50.000 personas más o menos 50.000... No, me estás cargando No, no te estoy cargando Así es No, no, de verdad, de verdad te lo digo ¿Puedo ver? Dale, adelante No hay problema Acá está mi patio ¿Este es tu patio? Sí ¿Acá vivís vos? ¿En serio? Hace 6 años que estoy acá ¿Llegaste con cuánto acá? 11 años tenía Casi 7 años ya que estoy Bueno, desde que llegué Es un sueño para mí Vivir acá Tomar mates Pasear a mi perrita Globita Bueno, es una mascota Que la rescaté de la calle también Que bueno, ahora te vamos a contar Y la verdad que es algo muy lindo Porque es Es hermoso Vivir en un club Y es algo increíble Y mucha gente creo que Quisiera vivir acá ¿Quieres visitar mi casa? Sí, obvio Si vamos a pasar Pues vamos a seguir registrando Para el censo Vale Adelante Acá está el meteor La gente, los chicos De la munición Esta es la sala de juego Acá es donde están todos Los chicos Donde miramos los partidos Estas son todas las piezas ¿Y vos cuál es la tuya? Esta la mía La 4 ¿Quieres pasar? Lobita Ahí está Lobita Lobita Vamos Vení Vení Vamos Hola, amiga ¿Y esta donde oras? Tuve uno acá conmigo Ah, sí Sí A encontrar la calle yo La rescaté un 25 de mayo Acá al nacer del club Sí Estuvo Todo un día entero con nosotros Y bueno, justo pregunté Obviamente pensé que me iban a decir que no Viste Pero Porque era medio raro Y bueno, me dejaron Y la verdad que Me cambió mucho la vida de esa perra Porque te ayuda a estar tranquilo Es una compañía A bajar el día Es una compañía linda La verdad que Que muy lindo para mí Y se va el avión Se va Juan Carlos Auto Tatán, tatán Auto ¿Cómo fueron estos años acá en la pensión? En tu casa Porque para vos no es la pensión Para vos es tu casa Y la verdad que obviamente Hay momentos difíciles Hay fáciles Bueno, hay días que Uno está mal Uno Por eso digo Siempre Somos todos como hermanos Porque cuando uno está mal No queda otro Que estar de uno Todos juntos ¿Entendés? Para ayudarnos uno al otro Es algo hermoso verlo ahí Cumplir el sueño Que tantos momentos malos pasó Y verlo ahí disfrutando Es algo muy lindo Para mí es un ejemplo Yo llegué después Y él ya estaba Rosando Primera Y bueno, es un ejemplo Es Nada, donde todos queremos estar Y bueno Aprendemos mucho de él Juancito Llegaste a los 11 años Viviste acá En la pensión En tu casa Y ahora ya estás en Primera ¿Por qué crees que lo lograste? ¿Cómo lo lograste llegar ahí a Primera División? Sí, la verdad que fue mucho Por el amor al deporte Creo yo Porque bueno Dejar lejos de familia Desde muy chico Creo que Que es muy difícil Y bueno Mucho al amor al deporte Al fútbol Lo que uno quiere Para salir adelante Y gracias a Dios Al fútbol El esfuerzo que tuve Estoy donde estoy hoy en día A ver, me imagino El día que jugás acá de local Que termina el partido Te vas al vestuario A cambiarte A bañarte Y tus compañeros Se van para su casa Y vas a subir la escalera Y ya estás acá Sí, sí También me joden A veces los utilidades Los jugadores ¿Viste? ¿Qué te tomás? Dos aviones Un tren Para ir, sí Tengo que subir nada más Y bueno Depende del horario Subo, están todos comiendo Como con ellos La verdad que Siempre que subo Me aplauden Porque es algo muy lindo También para mí Como dije Es un sueño Y nada Vivir Y tenerlo acá tan cerca Es hermoso Y tenerlo acá Y tenerlo acá Y tenerlo acá Y tenerlo acá